Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver una clase teórico práctica sobre la planta adulta del maíz. Esta clase está pensada para estudiantes de morfología vegetal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El maíz es uno de los principales cultivos de Argentina, ya que junto con la soja son los principales productos agrícolas que se exportan. Esta clase va enlazada con una clase anterior donde vimos semilla y plántula. La semilla, una vez que germina, emite un sistema radical o morrizo y sobre la superficie del suelo vemos aparecer en primer lugar el coleoptile que cubre a las primeras hojas. El tallo del maíz está formado por nudos y entrenudos que sostienen estructuras fotosintéticas que son las hojas, las yemas y además estructuras reproductivas como son la espiga y acá, si me siguen en la imagen, la panoja. Es deporte erecto y tiene crecimiento monopodial. Acá vamos a observar cómo se insertan las hojas de manera alterna y vística sobre el tallo. Esto significa que en un nudo se inserta una hoja que se despliega hacia un lado y en el próximo nudo se va a insertar la próxima hoja que se va a desplegar hacia el lado opuesto y hay una sola hoja por cada nudo. Las hojas en el maíz están compuestas por lámina, vaina y lígula. Como podemos apreciar acá, sobre el tallo, lo primero que vamos a observar es la vaina cerrada que envuelve a ese tallo y luego vamos a ver la lámina desplegada. La lámina de la hoja del maíz tiene una nervadura central y fíjense que en paralelo hay un montón de otras nervaduras que se disponen de manera paralela, de allí el nombre de hoja paralelinervada. Entre la vaina y la hoja observamos esta estructura membranosa que se llama lígula y es una característica que tiene y que la diferencia de otras especies de gramíneas. Podemos observar también acá el nudo superior donde se inserta la base de la vaina de la hoja que está por encima. Si hacemos un detalle de la hoja vamos a encontrar que tiene un montón de pelos. Esos pelos son de origen epidérmico. Si estuviésemos en el laboratorio con la planta y le pasamos la mano a la hoja encontraríamos que es muy áspera. Bueno, esto se debe a esta pilosidad que tiene la planta de maíz. Acá podemos ver en detalle también las nervaduras de la hoja. Vamos a ver ahora una representación. En cada nudo, vamos a verlo acá, se inserta la base de la vaina de la hoja y luego despliega la lámina. Pero también en cada nudo se inserta una yema. En este caso, la yema la representamos de color celeste de esta manera. Es muy parecida, un poquito más larga y de color verde, clarita. Y se llama yema axilar. ¿Por qué? Porque está en la axila de la hoja, entre la caña o tallo y la vaina. Está cubierta en ese lugar para que no esté expuesta a los agentes ambientales. Bien, entonces ahí tenemos la vaina, la yema que está por dentro, solamente la vemos así representada para que ustedes lo puedan imaginar. Para terminar, la lámina, esta porción que va entre nudo y el nudo siguiente se llama entre nudo. Si ponemos o exponemos la planta, para que ustedes la puedan observar sobre el suelo, van a poder ver cómo se disponen las hojas, una por nudo y de manera opuesta. Eso se llama filotaxis alterna y dística. Toda la planta, toda la parte aérea, está sostenida por un sistema radical homorriso. El sistema radical homorriso está formado por un montón de raíces y raicillas que se originan en los nudos. Hay una parte que es subterránea, que crece por debajo de la superficie del suelo y otra que se desarrolla por encima de la superficie del suelo y estas raíces se llaman raíces de anclaje. Sin embargo, cuando entran en la matriz del suelo, desarrollan un montón de raíces y raicillas que también tienen función de absorción de nutrientes y agua, como las que se desarrollan por debajo de la superficie del suelo desde un inicio. Cada una de las puntas de las raíces y raicillas que se desarrollan tienen un lugar que se llama ápice radical. Pero como hay un montón, vamos a llamarlos ápices radicales. Es allí donde se produce un evento que ustedes ya vieron en el ingreso, que es la mitosis, es decir, hay una producción, una reproducción de células en gran números que hacen que el volumen radical se desarrolle y crezca durante el ciclo de crecimiento de la planta. En esta imagen podemos ver cómo se ve la planta en el lote. Las raíces que están por debajo de la superficie no se observan, pero sí se observan las raíces de anclaje que se desarrollan en los primeros nudos por encima de la superficie. Y esto le sirve a la planta para mantenerse de manera erecta hasta la cosecha. Vamos a recordar ahora dos cosas que son muy importantes. El ápice caulinar principal, del eje principal del maíz, una vez que la planta desarrolló varias hojas, nudos, entre nudos y yemas, a través de un censo que hace al ambiente y es una sumatoria de grados días que lo van a aprender más adelante, que significa, este ápice recibe una señal y pasa de desarrollar nudos, hojas, entre nudos y yemas, a formar una panoja en la punta, que va a ser la estructura reproductiva masculina y va a estar en la parte más alta o más distal de la planta. En simultáneo, en las hojas, las yemas axilares de la parte media de la planta reciben el mismo estímulo estímulo y van a dar y van a desarrollar espigas donde van a estar insertas las flores femeninas. Acá tenemos una imagen de cómo es la panoja y cómo es la espiga. Se llama inflorescencia total masculina, panoja. ¿Por qué se llama inflorescencia? Porque es una rama que agrupa un montón de flores. Lo mismo pasa en la inflorescencia total femenina. Es un lugar donde se agrupan un montón de flores que van a dar óvulos, porque es la parte femenina de la planta. Ahora vamos a ver un detalle de la panoja masculina. La panoja masculina está sostenida por un pedúnculo, que es este que estamos marcando en la imagen. En la imagen, un raquis principal que se nombra así desde la primera ramificación hacia arriba y luego ramificaciones. Allí, la panoja sostiene flores que van a dar solamente granos de polen. Las flores masculinas vistas de cerca se ven así y estas estructuras que ven acá se llaman anteras y lo que van a dar son las gametas masculinas que van a estar diseminadas en todo el cultivo a través del polen. En la parte media de la planta, yemas axilares van a desarrollar una inflorescencia femenina donde las flores solamente van a dar óvulos que van a ser fecundados por los granos de polen. Esta es una imagen para que ustedes vean. Esto se llama comúnmente en el campo muñeca. Se le ha sacado las chalas para que lo puedan ver. Y cada una de esas es una flor que puede ser fecundada o no. Las flores tienen una estructura que es muy larga que se llama estilo y que en la punta termina en un estigma que es el lugar donde va a venir el polen a fecundar a las flores. Acá tenemos dos espigas en formación. Las primeras flores que se desarrollan se desarrollan en la base. Luego hacia la punta es un crecimiento pical. Y si las condiciones del cultivo son óptimas, toda la espiga va a ser fecundada y va a desarrollar granos. Y si no, puede ser que los granos de la punta no formen, las flores de la punta no formen granos. En el campo lo vemos a la inflorescencia cubierta por chalas. Como vamos a hacer propia, nos va a hacer en este proceso que estamos transitando desde el ingreso, uno de los objetivos es que ustedes se adueñen del lenguaje de la morfología. Ahora a esas chalas les vamos a llamar, fíjense, brácteas. Son hojas modificadas para cuidar a esa estructura reproductiva. Bueno, ahora vamos a ver un detalle que es muy importante en el momento de ustedes de representar la planta. Fíjense que como esta estructura, la espiga, es una yema modificada, las yemas se insertan en los nudos. Fíjense que en ese nudo se desarrolló esa yema en forma de espiga, creció y se desarrolló mucho. Entonces, la vaina de esa hoja que la estaba cubriendo, se tuvo que abrir para que pueda disponerse para la llegada del polen. Entonces, cuando nosotros representamos a las espigas, las tenemos que insertar o dibujar o hacerle el diagrama insertadas en la base de la vaina, entre la base de la vaina y el tallo. Bien, en general, en los híbridos comerciales, entre el nudo 12 y 14 se desarrollan dos espigas femeninas que van a ser luego cosechadas. Eso es aproximadamente en la parte media de la planta. Primero, fíjense que la más grande, la primera en formarse es la de arriba y luego se desarrolla la de más abajo. Bien, una vez que en sincronía la panoja libera polen, se forma una nube de polen en el lote, en los cultivos de maíz, fertilizan a las flores femeninas, entonces se da un cambio de color en estos estilos y pasan de ser color verde claro a amarronarse. Una vez fecundadas las flores que están aquí adentro, comienza el desarrollo del grano. En el caso del maíz, ustedes saben, porque ya vimos semilla, que la semilla tiene pegado la pared del fruto, el pericarpo, entonces es semilla y es fruto a la vez. Vimos hace un rato, entonces, esta es una espiga cubierta por las brácteas, que es uno de los órganos que se cosechan, para luego aprovechar estos granos para la alimentación, no solamente de ser humano, sino de animales. Pueden ser vacunos y también otros animales de granja. Les voy a dejar unas preguntas a modo de reflexión, para que vayan pensando cuando finalmente nos reunamos en el aula y dejemos de estar conectados de manera virtual. ¡Gracias! ¡Gracias!